La anécdota del día tiene que ver con el ojo morado del Papa Francisco que regresó así al Vaticano. Un peatón que aparentemente se había atravesado en el barrio San Francisco hizo que el Papá Móvil frenara intempestivamente y él se golpeó, pero cuando le preguntamos contestó que le habían dado un puñazo, humorísticamente. En su quinto y último día de visita apostólica a nuestro país, el Papa Francisco sufrió un incidente cuando el Papá Móvil, en que se movilizaba por las calles de Cartagena, frenó de manera intempestiva por el asedio de la gente. El pontífice, que no estaba prevenido, perdió durante un segundo el equilibrio y se golpeó en la ceja y el pómulo izquierdo, como quedó en evidencia en las imágenes de ese momento y en las posteriores. Pero ese pequeño accidente no impidió que el Papa continuara su recorrido y llegara al barrio San Francisco. Sin bajarlo del Papá Móvil, su jefe de seguridad lo atendió de inmediato y cuando llegaron a su destino le aplicaron una crema antiinflamatoria. Al salir de una humilde casa que visitó, comentó jocosamente la apariencia de su rostro sin darle ninguna importancia. Con sus eventos en la heroica, el Papa finalizó hace poco una gira emocionante de cinco días en Colombia.